estas son imágenes de la presa de san diego qué belleza qué milagro de dios le trajo a este pueblo hermoso de río verde con esta presa y sobre todo con esta gran cantidad de agua la presa de san diego había estado vacía seca literalmente durante más de dos años y ahora hasta la balsa está funcionando de acuerdo a lo que nos están comentando bueno sigue habiendo filtraciones de la sierra seguimos en temporada de lluvia aunque no ha llovido tanto en la ciudad si lo ha hecho en la sierra y esto beneficia todos los arroyos veneros que llegan finalmente a la presa de san diego uno de los sitios turísticos icónicos de río verde y bueno pues la lluvia azul hermosa transforma todo el paisaje en verde así así se mantienen las inmediaciones de la presa de san diego en río verde san luis potosí